Si quieres comer iguana yo te la voy a agarrar Si quieres comer iguana yo te la voy a agarrar Debeboy te la voy a tangizar Debe Tatando tu aguana si salga de caneta Idelike, subas de vámoner Idelike ya me contó Idelike se metelé Si yo y que ella se metió 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 ¡Arriba! Si yo y que ella se metió ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!